Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para tusclasesdeguitarra.com Soy Mario Freiria y en este vídeo les voy a enseñar un tema súper fácil Estoy hablando de Faded de Alan Walker Una canción de las más simples con sólo cuatro acordes Y cuatro de los acordes más fáciles que hay Antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y también activar la campanita de notificación Así no te perdés ninguno de mis nuevos vídeos Y también recordá que ingresando a tusclasesdeguitarra.com Ahí vas a encontrar mi escuela de guitarra virtual online Con todos mis cursos de guitarra Tanto de guitarra acústica como de guitarra eléctrica Para aprender desde cero sin moverte de tu casa Entrás a tusclasesdeguitarra.com Te suscribís y podés acceder a todos los cursos completos Y mirar todos los vídeos exclusivos todas las veces que quieras Ahora sí vamos a comenzar con este tutorial La canción original está en mi bemol menor Yo la adapté y la corrí a mi menor Para poder elegir los acordes más fáciles que hay Es exactamente lo mismo Lo único que suena un semitono más agudo Vamos a comenzar entonces a armar los cuatro acordes De esta canción súper fácil Arrancamos con el primer acorde que vamos a usar Un mi menor Vamos a colocar dedo 2 de mano izquierda En traste 2 de cuerda 5 Dedo 3 en traste 2 de cuerda 4 Bien de punta los dedos Y vamos a tocar con pulgar hacia abajo Barriendo todas las cuerdas Desde cuerda 6 hacia cuerda 1 Vamos con el segundo acorde Un do mayor Dedo 1 traste 1 de cuerda 2 Dedo 2 traste 2 de cuerda 4 Dedo 3 traste 3 de cuerda 5 Con pulgar hacia abajo Barremos las cuerdas 5 Hacia la cuerda 1 Sin tocar la cuerda 6 Pasamos al tercer acorde Un sol mayor Dedo 2 traste 3 de cuerda 6 Dedo 1 traste 2 de cuerda 5 Dedo 4 traste 3 de cuerda 1 Barremos todas las cuerdas con pulgar hacia abajo Y finalmente vamos a usar el re mayor Dedo 1 traste 2 de cuerda 3 Dedo 2 traste 2 de cuerda 1 Dedo 3 traste 3 de cuerda 2 Y con pulgar barremos hacia abajo de cuerda 4 hacia cuerda 1 Sin tocar ni la cuerda 5 ni la cuerda 6 Entonces estos cuatro acordes son Mi menor Do mayor Sol mayor Y re mayor Vamos a hacer ahora el acompañamiento de la parte A La introducción del tema donde está el piano solo La voy a explicar al final de este tutorial Pero voy a arrancar con lo más fácil que es la parte A Que se basa en estos cuatro acordes Colocamos el mi menor Y vamos a tocar con índice mayor y anular Vamos a hacer este movimiento Y vamos a colocar el dedo índice Debajo de la cuerda 4 El dedo mayor debajo de la cuerda 3 Y el dedo anular debajo de la cuerda 2 Acá les muestro en detalle la posición El dedo índice con la punta del dedo Debajo de la cuerda 4 El dedo mayor debajo de la cuerda 3 El dedo anular debajo de la cuerda 2 Los tres a la vez De esta manera Y van a efectuar este movimiento Hacia arriba y hacia afuera Pulsando las cuerdas correspondientes Entonces de esta manera tocamos con índice mayor y anular En cuerdas 4, 3 y 2 Y pulgar un golpe en la cuerda 6 Esto lo repetimos cuatro veces y nos queda así Es golpe de los dedos índice mayor y anular Y un golpe de pulgar cuatro veces Ahora repetimos lo mismo en do mayor Pero el índice va a estar en la cuerda 3 Es decir debajo de cuerda 3 Mayor debajo de cuerda 2 Anular debajo de cuerda 1 Y el pulgar va a accionar en la cuerda 5 Noten que el dedo pulgar pulsa de arriba hacia abajo Y los dedos índice mayor y anular de abajo hacia arriba Bien entonces vamos a hacer golpe de índice mayor y pulgar cuatro veces igual que en el acorde anterior Este es el movimiento de dedos No hay que sacar la mano hacia afuera Ni dejar los dedos estirados Sino que hay que hacer este movimiento de flexión Pasamos al sol mayor Y hacemos lo mismo que en el mi menor Dedo índice debajo de cuerda 4 Mayor debajo de cuerda 3 Anular en la cuerda 2 Y pulgar en la cuerda 6 Y por último en el re mayor Vamos a tocar con índice Mayor y anular en las cuerdas 3, 2 y 1 Y el pulgar en la cuerda 4 Y ahí tenemos los cuatro acordes Toda la progresión junta quedaría así Y esto se repite en toda la parte A Y luego pasa a la parte B que es lo mismo Pero vamos a utilizar un rasgueo de esta manera Bien este rasgueo es simple Vamos a colocar el mi menor Y vamos para la primera parte A rasguear hacia abajo con dedo pulgar Luego hacia arriba con dedo pulgar Con el canto del dedo Con el costado con esta parte Y luego hacia abajo nuevamente Es decir es golpe abajo arriba abajo En el caso de mi menor Barriendo todas las cuerdas De esta manera Entonces tenemos Golpe abajo arriba abajo Y luego con dedos índice Mayor y anular Chasqueamos de esta manera Un golpe Barriendo de cuerda Aproximadamente de cuerda 4 Hacia cuerda 1 Puede ser de cuerda 3 Hacia cuerda 1 también De esta manera Y luego hacemos golpe de pulgar Hacia arriba y hacia abajo Entonces tenemos Pulgar abajo arriba abajo Chasquido con dedos índice mayor y anular Pulgar arriba y abajo Entonces esto es 1-2-3 1-2-3 Seguido quedaría así Y lo hacemos rápido Esto lo repetimos dos veces para el acorde de mi menor Luego pasamos al acorde de do mayor Y hacemos lo mismo Pero cuidando de no tocar la cuerda 6 Es decir Desde cuerda 5 hacia abajo Pasamos al sol mayor Y barremos todas las cuerdas Como en el mi menor Y en el re mayor lo mismo Pero de cuerda 4 hacia abajo Es decir Cuidando de no tocar ni cuerda 6 Ni cuerda 5 Y ahí tenemos toda la progresión Bien, ahora voy a hacer la introducción Que sería esto Bien, para esta introducción Vamos a colocar el mi menor primero Y vamos a tocar solo con dedo índice En cuerda 4 Debajo de cuerda 4 Y mayor debajo de cuerda 3 Pulsamos con índice y mayor En cuerdas 4 y 3 Y pulgar en cuerda 6 Esto lo repetimos tres veces Y ahora vamos a tocar con índice en cuerda 4 Mayor en cuerda 3 Y anular en cuerda 2 Y pulgar en cuerda 6 Esto quedaría así Ahora pasamos al do mayor Y hacemos el acompañamiento que hicimos antes Con índice debajo de cuerda 3 Mayor debajo de cuerda 2 Anular debajo de cuerda 1 Y pulgar en cuerda 5 Tres veces Y luego vamos a agregar el dedo 4 de mano izquierda En el traste 3 De cuerda 2 Sin quitar la posición del 2 Y tocamos con dedo mayor En cuerda 2 De esta manera Y pulgar hacia abajo en cuerda 5 Esto quedaría así entonces en el do Pasamos al acorde de sol mayor Y lo tocamos igual que en el acompañamiento anterior Índice mayor y anular En cuerdas 4, 3 y 2 Y pulgar en cuerda 6 Y ahora para el re vamos a cambiar de posición Dedo 3 de mano izquierda En traste 5 de cuerda 5 Dedo 2 en traste 4 de cuerda 4 Y vamos a tocar con pulgar Hacia abajo la cuerda 5 Y con índice hacia arriba la cuerda 4 De esta manera Y luego un golpe de pulgar en cuerda 5 Esto lo hacemos tres veces Y finalmente Dedo 1 en traste 2 de cuerda 4 Y con el índice pulsamos la cuerda 4 Este final quedaría así Entonces toda la intro quedaría así Y aquí finaliza este tutorial de Fated de Alan Walker Espero que te haya gustado Que lo puedas tocar Es una canción súper simple Ideal para los que están comenzando a tocar guitarra Te recuerdo suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita de notificación Así no te perdés ninguno de mis nuevos videos Y también si querés aprender guitarra desde cero Y al extremo con todos mis cursos de guitarra Al máximo detalle Te recomiendo ingresar a tusclasesdeguitarra.com Ahí vas a encontrar mi escuela de guitarra online Con 20 cursos de guitarra exclusivos Para que puedas aprender al máximo detalle Con tu suscripción Vas a poder acceder a todos esos cursos Y mirar todos los videos Todas las veces que quieras Cualquier consulta me podés escribir A mariofreiría Arroba tusclasesdeguitarra.com Eso es todo Gracias por estar ahí Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!